¿Qué es la Orden de Ayala? Hola, mi nombre es Julio, soy profesor y maestro de la Escuela Esotérica La Orden de Ayala. Vengo a hablarles ahora de un tema gay, pero sobre los reinados gay en Europa. Voy a hablar específicamente sobre dos reinos o países que han sido muy conectados, inclusive ha habido familias que se han casado entre ellos. Son los reinos de Inglaterra, o del Reino Unido, y el reino de España. Comenzaré con un pequeño caso de historia gay que pasó en Inglaterra, y estamos hablando más o menos por el 1284. El rey Eduardo II de Inglaterra fue una persona que tuvo tendencias homosexuales muy declaradas, diría yo, exageradamente declaradas, e inclusive entre sus amantes tuvo uno muy importante que le dio mucho poder, llamado a Hugh Spencer, el joven, ya que hay un padre de él. Lo malo de esta situación, aparte del rey estar enamorado realmente de este personaje, es que le dio tanto poder que él y el padre de este amante hicieron muchos abusos en Inglaterra. Eso fue lo que creó muchos problemas entre los nobles. Y la historia terminó trágicamente, porque este señor, este joven, murió más o menos a los 40 años, murió trágicamente. O sea, lo mataron, primero lo acusaron como traidor a la patria, al reino, y fue descuartizado en vida. Y la esposa de este hombre, pues, solicitó parte del cuerpo y le dio una pequeña parte del cuerpo. O sea, la historia fue muy trágica. Luego también, este Eduardo II, pues, tomó una muerte muy trágica. Ahí hay leyendas muy fuertes y muy feas de cómo murió este hombre. Y ya luego el hijo del rey tomó venganza. La esposa de este rey fue ayudada por un noble, puede ser el amante de ella, que ayudó a que se despejara del rey este problema grande, que era el rey y su amante. El problema que tuvo es que confundieron el amor entre estas dos personas con lo político y se abusó. Esa es una historia de amor gay trágica que hubo en Inglaterra, como les digo, en los años de 1284 y en 1327. Ahora en España. En España hay mucha historia gay, el lío está actualmente, ¿no? Pero comencemos con una parte de la historia española que es muy importante, es muy, muy, muy importante en la historia española, y que inclusive ha habido una serie, una serie pasada en televisión sobre Isabel, en la cual no se ha pasado esto, que debió haberse pasado, porque es un hecho histórico muy interesante. Vamos, Juan II de Castilla, hablamos, que es un rey que estuvo entre 1406 y 1454, reinó por esas épocas, tuvo actitudes homosexuales, parece que era bisexual, bueno, bisexual, porque sí tuvo hijos, pero también le agradaban a mujeres, pero tenía muchas amistades masculinas y escogió un favorito, muy importante, y le dio un cargo, que es el cargo, el segundo después del rey, que es el condestable. Y lo nombró, nombró a un noble, a don Álvaro de Luna, y le dio mucho poder. El hombre, digamos, estaba bajo la sombra, se dedicaba a cosas menores, o quizás pequeñas guerras en las cuales tendría que vivir el rey, pero su favorito tomó mucho poder. Y eso también, por lo menos, entre lo que pasó este rey de Juan II de Castilla, y su, entre comillas, amante, don Álvaro de Luna, fue muy discreta, fue una actitud muy inteligente, supieron esconder hasta donde pudieron este romance, esta actitud. En la historia está puesta como que no, era un amigo muy íntimo, y no se ha querido aclarar las cosas, pero por definitiva, en lo que se ha investigado profundamente, sí al parecer, aparte que también, don Juan II de Castilla, fue pillado, también con personas del mismo sexo, y los nobles estuvieron sacándolo del lecho, porque era una cosa escandalosa. Pero aún así, este hombre, este rey, llegó a manejar, en cierto modo, su reino con los escándalos controlados, de una manera, sin influenciar tan negativamente, tanto porque no era tan tonto este rey, y porque su amado, pues, era un hombre muy astuto, y supo llevar el manejo del reino con mucha mesura. Ahora, su hijo, don Enrique IV, llamado el impotente, que al parecer no era impotente, o por lo menos era impotente con las mujeres, y no con los hombres, sí fue ya una, tuvo una actitud mucho más exagerada. Enrique IV, pues, hizo un, tenía un harén de moros, su corte le llenó de mucha exageración homosexual, y ya realmente formó muchos escándalos, y tuvo muchos amantes, le gustaba andar con gente del pueblo, le gustaba andar con gente, sus empleados, le gustaba andar con gente muy viril, más fornida, le gustaba mucho ese tipo de relaciones. Y realmente con las esposas que tuvo no pudo, o sea, no pudo concretar nada. Y tuvo tres importantes favoritos, y son, pues, estos, los que lo llevaron a él, realmente a la hecatombe, ¿no? Y hasta cierto punto no lo mataron, pero murió a consecuencia de que este hombre se dedicaba más a luchar en la cama que luchar como rey por su reino. Y el rey no lo perdió porque, vamos, era homosexual que, vamos, además, también el hombre se hizo, fue nombrado rey a muy, muy temprana edad, muy temprana porque su padre falleció y era un niño, y claro, quien manejaba el reino por mientras era el amante de su padre. Entonces, este chiquillo, realmente, no hubo realmente quien le impulsara, o quien lo asesorara, claro, el amante le convenía tener un niño tonto y débil para seguir manejando el reino. Esas ya son especulaciones mías, pero es cosa que ustedes se meten en la historia de España y vean realmente qué es lo que pasó, ¿vale? Ahora, este... Enrique IV tuvo varios favoritos, entre ellos a un muchacho muy agradable que le gustó y lo nombró, inclusive, este contestable, Miguel Lucas de Iranzo. Era un chico de clase, no era noble, de clase sencilla, y este, que inclusive a uno de sus favoritos se lo presentó cuando ya era príncipe todavía. Entonces, al parecer, se enamoró, le agradó mucho y lo nombró contestable, o sea, el representante del reino. Otro amante importante que tuvo fue don Juan Pacheco, más conocido como conde de Villena, que le dio muchas propiedades, muchos títulos, y era un hombre que era muy listo, muy avispado, y se aprovechó, en grosso modo, de la amistad y los amoríos que tuvo con don Enrique IV. Ahora, uno que también fue muy importante y ha pasado en la historia, y es más conocido que los anteriores, es don Beltrán de la Cueva. Muy conocido don Beltrán de la Cueva porque era un hombre de lucha, de guerra, un hombre que intervino en batallas para ayudar a su rey, a su rey amante, a pesar de que se casó con una mujer, luchó bastante por su rey, pero ya hubo unas intrigas que ponía a Juan, que formulaba ya Juan Pacheco, el marqués de Villena, para indisponerlo. O sea, realmente, en el fondo, hubo una lucha de intereses entre los amantes. El que más se metió allí para hacer intrigas fue el marqués de Villena. Y, vamos a ver, por ejemplo, este don Beltrán, al parecer, tuvo también amoríos con la esposa, la última esposa que tuvo don Enrique IV. Y tan es así que se habla que la hija que tuvo, que decían la Beltraneja o la Beltranica, en la época se hablaba de un castillo nativo, era la Beltranica, y luego pasó con la Beltraneja, era hija de él. Para estas circunstancias, ya Isabel no soportaba lo que escuchaba, porque realmente la corte de su hermano, era una corte exageradamente gay, o sea, estaban incómodos los nobles, porque aparte que le estaban dando poder a gente nueva, a nobles de baja realeza, o a gente muy sencilla, entonces, en una situación que no estaba muy a gusto de ellos, y aparte que la corte, como les digo, ya era un escándalo, o sea, un escándalo tremendo, parece, de que hice, entonces, malas sentidas que formulaban los otros amantes, especialmente el marqués de Villena, y favorecieron a que, hubo nobles que apoyaron a Isabel I, Isabel la Católica, para que tomara el poder. Isabel, lógicamente, muy astutamente, que se autoinvitó a una reunión con su hermano, en una cena, y, bueno, se aprovechó simplemente, pues, para envenenarlo, porque justamente, después de eso, el rey, este, fue que muere, ¿no? Entonces, eso de que fue envenenado, hay autores que hablan de que sí, autores que no, que no fue eso, que murió de casualidad, pero vamos, es muy probable porque los venenos se han usado en esa época, y se siguen usando, y quien estorba, estorba, y el rey, por su exagerado comportamiento, y por dejar su reino en manos de gente alvenediza, y porque se puso en contra de gente muy importante, perdió la cabeza en ese automólogo, fue envenenado de esa manera, y ya saben la historia, pues, de Isabel II, Isabel I, pues, toma el poder, ¿no? O, otra historia de reyes gay, ya un poco más reciente, fue, pues, la de Isabel II, ¿no? que tuvo un padre, que tuvo un padre, supuestamente mediocre, que, que creó después, por actitud de ese padre, creó después las reyes, las luchas carlistas, pero eso es aparte, el hecho está de, y lo interesante está de, que ella se casa, se va a obligar a casarse con un primo suyo, don Francisco, y, pues, don Francisco era gay, gay, claro, gay, absolutamente gay, muy conocido como gay, y tan es así que, era conocido como la Paquita, entonces, realmente, los hijos que hubieran tenido, este, y que hubiera tenido, este, Isabel II, es muy probable que no hayan sido sus hijos, ¿no? Es muy probable porque Paquita estaba más preocupada en sus parejas, y en sus amantes, que en lo otro, inclusive, por ahí se dice que, cada vez que estaba embarazada, pues, Isabel II, pues, Paquita firmaba, y ganaba una cantidad de dinero muy fuerte, y, es lo que pasa, Hay veces, el ser gay, con independencia que sea bueno o malo, es respetable, porque es una manifestación ante la vida, pero, cuando hay mucho poder, y se exagera, y se toman, pues, a gente inescrupulosa, y se pone la vida gay de por medio, en estatus tan elevados como gobernar un reino, o un país, sí es peligroso. Es como llamar, llamar a la amante, sea heterosexual, y que la amante, pues, sin escrúpulos, o sin conocimiento, sin preparación, se dedique a gobernar los reinos. O un país, o un estado. Entonces, es lo que pasó. Esta es la influencia gay que ha habido, tanto en Inglaterra, como ha habido en España, han habido muchos más, es cosa que ustedes investiguen, y se den cuenta que hay muchos libros que están a favor o en contra de estas verdades, pero lo que pasó es que sí han habido muchos casos de gente noble que era gay. Entonces, para ustedes me despido, ha sido un gusto, mi nombre es Julio, como les dije, soy profesor de la escuela esotérica La Orden de Ayala, para mayor información, o simplemente ustedes entren en la página de www.laordendayala.com. Gracias. Gracias.